hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio ya sea de novela ya sea de cine de series de televisión de cómics o incluso de videojuegos y que tratamos de hacer una cronología una biografía ficticia de ese personaje bien hoy vamos a hacer la biografía ficticia de cal drogo bien antes de empezar el vídeo les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos bien cal drogo es un personaje ficticio de la saga de libros de canción de hielo y fuego del escritor george rr martin se trata de un jefe bárbaro que llaman en la obra dothraki está conocido por su fiereza y sus capacidades como guerrero pese a que sólo es un personaje principal del primer volumen de la saga de juego de tronos su importancia radica en que fue el primer esposo de daenerys targaryen en la adaptación televisiva de hbo de juego de tronos el personaje es interpretado por el actor hawaiano jason momoa que les puede sonar también de la película de conan el bárbaro el remake que se hizo y de aquaman también bien drogo es presentado en la obra como un guerrero y misericordia despiadado y audaz tiene una reputación terrible afirmándose que lidera el mayor calasar de su tiempo con unos 40.000 guerreros calasar es como de lo que diríamos un ejército y además tiene una influencia en muchísimas ciudades que le rendían tributo físicamente drogo es descrito como un hombre imponente tanto en estatura como en corpulencia lo más característico era una trenza que llevaba a la altura de los muslos símbolo entre los dos raquí de que no había sido nunca derrotado además portaba también unas pequeñas campanillas en el pelo que conmemoraban cada victoria que había conseguido bien drogo fue el hijo de cal barbo lo que lo convirtió en el kalahá el heredero como ficticio en la saga era heredero de su padre y además de ser jefe de la tribu a lo largo de la obra se especifica que el drogo es un jefe temido y respetado que ha acumulado grandes conquistas y riquezas durante su gobierno bien ya entrando en lo que son las novelas cal drogo llega junto a su calasar a la ciudad de pentos donde el maestro y liom o patti se ha pactado el matrimonio de la joven princesa de annaerys targaryen con el propio drogo el objetivo de este casamiento es que drogo le coincidirá su ejército a viserys targaryen el hermano mayor de danaerys y pretendiente al trono de hierro con el que conquistar los siete reinos a pesar a que la joven danaerys quedó impresionada y atemorizada por el aspecto imponente en frío de su nuevo esposo lo cierto es que el matrimonio resultó ser sorprendentemente feliz ya que pese a que el drogo era un guerrero feroz y misericordia y demostraba ternura y para y pasión bien entonces después el problema que tenían es que las relaciones con viserys el hermano de danaerys no eran tan buenas pues éste despreciaba constantemente la cultura y costumbre de los dos raki y además le insistía a cal para que le concediera el ejército prometido llorath mormont un compañero exiliado al servicio de los targaryen le intenta explicar al arrogante viserys que los dos raki no creían en la compraventa y que el drogo consideraba a danaerys un regalo de viserys a su persona y que le devolvería al favor cuando estimara oportuno esto no bastó para contentar a viserys que una noche borracho escribió esgrimió una espada en la ciudad sagrada de los dos raki va esto rat y amenazó a danaerys con ella harto drogo lo prendió y vertió oro fundido sobre su cabeza mantando a viserys drogo y danaerys llegaron a concebir un hijo el cual el cual fue proclamado en baes torra traducido como el semental que montará al mundo sería un dos raki que llevaría a sus jinetes a los confines del mundo y conquistaría todo aquello que encuentre danerys decidió ponerle el nombre de rayo en un principio de anerys le insistió a drogo en que marchara poniente para tomar el trono de hierro pero drogo rehúsa ya que los dos raki tienen un temor ancestral al mar sin embargo después de que danaerys sufría un intento de asesinato a manos de un envenenador enviado por el rey de rober bar hace un drogo decidió regalarle el trono de hierro a su esposa y a su hijo no nato y decidieron marchar sobre poniente drogo y su calasar se dedicaron a tomar las tierras al sol del mar dos raki en la zona del azar allí el calasar de drogo se enfrenta al de cal o pese a que drogo y sus guerreros salieron de infantes drogo quedó mal herido a danerys le preocupaba la herida de su esposo de modo que le pidió a una maegui una bruja llamada emid y mazudur que tratará drogo pero pese a los ciudadanos de la mujer perdona los cuidados de la mujer drogo siguió empeorando y pronto cayó de su caballo símbolo para los dos raki de que ya no podía seguir liderando los hallándose su marido al borde de la muerte la nariz le pidió a la bruja que sanara a su esposo a cambio de la vida de su hijo no nato tras un ritual con magia de sangre danerys descubre que ha perdido al niño que esperaba y a drogo a el estado catatónico la bruja le cuenta que todo es una venganza contra ella y su esposo por haber destruido su pueblo incapaz de devolver a la normalidad a su marido y de verlo en ese estado danerys asesina a drogo asfixiando lo con una almohada danerys construye entonces una pira para el cadáver de drogo donde ata a la bruja y colocas los tres huevos de dragón que le habían regalado en su boda después ella misma se arroja la pira y cuando las llamas se apagan danerys surge y lesa junto a tres pequeños dragones que eclosionan de los huevos uno de ellos recibió el nombre de drogón en honor a su difunto esposo curiosamente en la serie de televisión más o menos la historia de los libros es similar con la única diferencia que el drogo no es el drogo no es herido en una batalla como en los libros sino que es herido por uno de sus miembros de su ejército que le reta a una a un duelo bien en la adaptación televisiva el personaje de drogo fue llevado a la fue protagonizado perdón como hemos dicho por jameson momoa y que curiosamente consiguió el papel después de interpretar en la audición la célebre haka neozelandesa como les he dicho en la serie de hbo se mantuvo la esencia de historias del personaje literario con apenas unos cambios breves respecto a la obra original de martín y tras el final de la primera temporada el actor jason momoa lamentó la prematura muerte de su personaje pero evidentemente si se basaban en la novela pues no podía haber vivido mucho tiempo más y digamos que la adaptación es lo más fiel de la novela ala en este caso a la televisión también una de las curiosidades es que su alias como le llama a su mujer es sol y estrellas y si nos basamos en la obra nació en el año 268 dc y moría en el 2900 298 dc muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales canal de bm informática donde tenemos tutoriales tenemos cursos tenemos trucos tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores también por el canal se ven historias para gente interesante donde hablamos de diferentes temas rankings tenemos también alguna biografía y es bastante interesante tenemos dos canales de cine el canal de en blanco y negro donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro cine clásico cine mudo personajes de la época y el canal de films and series donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión además tenemos otro canal bastante curioso que se llama biografías de ficción en el que hacemos relatamos la biografía pero de personajes que no existieron o algún personaje de cine de una serie de televisión o de cómics y libros y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama afterventura todos los canales los tienen la descripción del vídeo también les aconsejo que entren en las páginas web de bm informática la guardia de bm photoshop es arte y cursoriales además de la propia del canal de afterventura también tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo me pueden seguir también en las redes sociales y como siempre ya saben cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo y